Hoy día es 6 de julio, día del maestro, día de nuestras maestras. Feliz día queridos maestros de Lima Metropolitana, un gran abrazo a cada uno de ustedes. La labor que hacemos es una labor dedicada, de vocación, y realmente es nuestro gran aporte como maestros y maestras al desarrollo de nuestro país. Cada día, cada logro con nuestros estudiantes, es un paso más que damos como sociedad. Así es que muchas gracias desde la Dirección Regional y la 7 UGELS, un saludo con mucha gratitud, mucha admiración y animarlos a seguir con ese mismo compromiso, esa misma dedicación, a seguir construyendo un mejor país y a seguir formando chicos, chicas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes cada vez más íntegros, felices y que puedan aportar una mejor sociedad en Lima. Un gran abrazo para cada uno de ustedes y a seguir adelante con ánimo, con entusiasmo y con profesionalismo. Esta es nuestra tarea tan hermosa que hemos elegido como ser maestros y maestras en el Perú. Muchas gracias.